Entonces, el siguiente presidente de la Sociedad Eugenésica fue Horas Darwin, hijo de Darwin, y fue el que introdujo la eugenesia negativa, es decir, la prohibición de reproducirse a los que consideraban ellos imperfectos. Una cosa bastante monstruosa. En la Sociedad Eugenésica hay varios hijos de Darwin, eran eugenistas, y la eugenesia lo que preconiza es que sobra mucha gente en el mundo, y que hay que procurar quitar gente y hacer posible de los de menor calidad. Ese fenómeno yo pensaba que había sido una cosa pasada. Hitler, en el libro Mein Kampf, se basa en el origen del hombre de Darwin. También he tenido la desgracia de tener que leérmelo, porque me da vergüenza comprarlo, y me lo ha enviado un alumno en PDF. Y la verdad es que se nota perfectamente las menciones que hace al darwinismo en cuanto a la necesidad de eliminación de los inadecuados. ¿Están diciendo que Hitler se basó en Darwin? Sí, 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 sí. Y los científicos darwinistas... ¿Y su raza superior? Claro, 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 evidentemente. Si usted lee el origen del hombre y ley Mein Kampf, verá párrafos prácticamente idénticos. Realmente. Y bueno, también hubo en Estados Unidos, también la eugenesia produjo la esterilización de decenas de miles de personas. Salieron leyes eugenésicas en las que decía que la herencia era causante de los borrachos, alcohólicos, degenerados, que era hereditario. Entonces, esterilizaron a decenas de miles de personas, no sé cuántas, pero vamos, bastantes decenas de miles, fundamentalmente, negros, hispanos, pobres. Porque claro, los alcohólicos pobres eran degenerados, los alcohólicos ricos eran jóvenes disolutos. A los ricos no se esterilizaban, eran todos pobres. Una cosa bastante monstruosa también ocurrió en los países nórdicos, con los lapones, y también en Dinamarca también hubo este tipo de esterilizaciones. Pero, pensaba que se había olvidado, pero la cosa sigue porque hay sociedades en las que pertenecen los científicos más prestigiosos. Hay una que se llama Optimum Population, que es la que pertenece ser David Attenborough, famoso divulgador del darwinismo, de la competencia de los animales que matan, entre las cosas. También el comandante Cousteau, también era eugenista, que decía que eliminan una gran cantidad de personas en el mundo. Y bueno, pues los que han llevado esto en marcha, la bandera de los geneses ha sido la familia Rockefellers, fundamentalmente. Hay un grupo ahora formado por David Rockefeller, Ted Turner, que dice que sobra, Ted Turner es el dueño de la CNN, que sobra el 90% de la población, para que el mundo pueda vivir al nivel que viven ellos. Hay un grupo así de grandes magnates que se reúnen continuamente para hablar sobre las preocupaciones filantrópicas por el aumento de la humanidad, de la población. La realidad es que no hay escasez de alimentos, no faltan alimentos para alimentar a toda la población. Lo que están es mal repartidos. La eugenia siempre se basa en la concepción darwinista, primero, de que nuestras características, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros comportamientos, está en los genes. Está basado en eso. Y que la vida es competencia, y que los más aptos son los que se quedan con todo. Darwin decía que la tendencia de las sociedades, de los médicos a curar a los pobres, los asilos para imbéciles, que decía él, y para los pobres, para los degenerados, incluso la vacuna, que lo que hacía era salvar vidas a gente que no eran aptos, y que los miembros de las naciones civilizadas van degenerando porque se permite que vivan las personas que no son aptas. Eso lo dice él. Y dice que ninguno criador de ganados es tan estúpido que deje de sacar crías a sus peores animales. Eso lo dice Darwin en El origen del hombre. Es decir, que no es ninguna cosa indirecta, ni una interpretación. Es muy divertido porque cuando hablan del darwinismo social, dicen que Spencer se basó en Darwin. Y es al revés. Darwin se basó en Spencer. En el libro El origen de las especies, por medio de la selección natural, etc., él dice que la selección natural también se puede llamar la supervivencia del más adecuado, según dice el término empleado por Herbert Spencer, que escribió su libro cinco o seis años antes de El origen del hombre. Porque hay una cosa evidente. Si la evolución fuera mediante pequeños cambios graduales y diminutos, como decía Darwin y como dicen los darwinistas, en el registro fósil se habrán encontrado muchísimos más ejemplares intermedios que ejemplares finales. Es una cuestión de pura lógica. Lo que se encuentra son cambios bruscos de organización. Entonces, los estudios genéticos actuales ponen de manifiesto que lo que controla el desarrollo milionario son redes muy complejas de genes, pero que son susceptibles de reorganizarse ante una agresión ambiental muy fuerte. Y siempre han estado asociados los grandes cambios de organización, los grandes periodos paleontológicos, con grandes extinciones masivas por grandes disturbios ambientales que pueden ser caídas de grandes meteoritos que caen periódicamente sobre la Tierra, con un intervalo más o menos de en torno a 30 millones de años, unas veces más grandes, otras veces más pequeñas, unas veces son catastróficas. Por ejemplo, en el térmico se extinguieron hasta el 90% de las especies, una extinción terrible. Entonces, esas catástrofes ambientales producen una cosa que se conoce genética, experimentalmente, como estrés genómico. Y hay remodelaciones del genoma y pueden producirse cambios muy bruscos. Es muy poco visualizable, porque la verdad que es una cosa muy complicada, pero es que la naturaleza es muy compleja, es más compleja que la física y la química y la matemática. Es complejísima. Cuanto más se profundiza... Hay una frase muy interesante de un filósofo que dice que cuanto más cosas conocemos, más difíciles son de explicar. Cuando se conoce muy poco, todo es muy fácil, ¿no? Se inventan un gen, te grande, te pequeña, vas a grande, a pequeña, y todo explica. T más Q igual a 1 y fuera. Claro, eso es todo mentira. Es todo mucho más complejo. Pues los grandes cambios de organización animal que se ha visto a lo largo de la evolución de los seres vivos están asociados con grandes disturbios ambientales. Se puede asociar ya, cada vez más claridad, cada cambio de un periodo a otro. Los nombres de los grandes periodos geológicos se daban debido a que encontraban diferentes faunas en los estratos en los que estaban los fósiles. Carbonífero, Grotácico, Jurásico... Eran faunas diferentes. Estos periodos están separados por grandes catástrofes ambientales, fundamentalmente, como he dicho antes, producidas por caída de grandes asteroides. También ha habido casos de inversiones de los polos magnéticos terrestres que, seguramente, se pueden detectar en el hierro de los estratos fósiles. La segunda gran catástrofe fue el invento del señor Dawkins que dijo que los genes eran, por naturaleza, egoístas. Cuando ya se sabía entonces, sabía ya, que una molécula de ADN en sí misma no es nada, es inerte. Y que los genes competían unos por otros. Y que luego apareció un gen y que luego se creó una membrana él por su cuenta y competía con otros genes. Ya empezaron a competir en el agua, unas moléculas compitiendo, una cosa demencial. Y que... Y los señores de la científica. Era zoologo, sí, pero era sobre todo darwinista. Entonces, sintetizando, según Dawkins, la unidad de evolución es el gen o ADN que compite, que es egoísta y compite con otros genes. Y que del egoísmo del gen, pues, se produce la naturaleza. Entonces, si tú lees Adam Smith, dice, el egoísmo del carnicero o cervecero es el que surge nuestro alimento y surge la sociedad. Es decir, es directamente, literalmente, la traslación de la teoría de arriba y mercado de Adam Smith, del egoísmo del carnicero o de la sociedad al egoísmo del gen naturaleza. Es una cosa delirante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando se ha encontrado que los genomas tenían una gran cantidad de ADN, que eran secuencias repetidas, y que no eran codificantes de proteínas, pues se pensó, los genetistas, siguiendo a Dawkins, que eso era ADN egoísta. Y que se expandía, y que estaba ahí, que era ADN basura. Yo he oído a científicos españoles muy prestigiosos de que si conseguíamos limpiar los genomas de basura, conseguiríamos vivir 200 años. Por lo cual es una estupidez, porque si hubiera limpiar los genomas de eso, nos habíamos muerto enseguida, porque se ha descubierto que es la parte fundamental de los genomas. Que en el genoma, la fracción codificante de proteínas es el 1,5% de los genes. 1,5%. Lo que secuenciaron cuando dijeron, hemos secuenciado el genoma humano, era el 1,5% de los genes, que son los genes codificantes de proteínas. Por eso, cuando dicen, el ratón y el hombre comparten el 90% de los genes, y compartimos el 40% con Arabidopsis, que es una planta de cuneta. Una planta. El 40% de genes es igual que el hombre. Un gen es una suma de secuencias génicas que se agrupan concretamente para cada momento concreto en función del ambiente. Hay un artículo muy interesante de Nature que dice que cuando más profundizan los científicos en genética molecular, más difícil es estar seguro de qué es, si es que es algo, un gen. O sea, no hay un gen. Son secuencias fragmentarias que se combinan en cada momento en función de las necesidades concretas del organismo. ¿Secuencias fragmentarias de qué? De ADN. ¿De ADN? ¿Y qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Una serie de nucleótidos que están empalmados y que son los que, de alguna forma, especializados en contener, en almacenar información genética. No. No.